Sí, es la pregunta del momento, en el sector ganadero al menos sí. Los números cierran mal. Hoy, lamentablemente, el negocio de Corral en Argentina está atravesando un momento muy crítico. Muy crítico no en cuanto a lo técnico, sino en cuanto a lo económico. Es decir, es una primavera, un otoño muy bueno, con buen clima, afortunadamente hasta ahora, si bien había algo de barro, pero que cuando no es el clima son los precios. Entonces, hoy lo que estamos atravesando es, desde el punto de vista económico, una suba muy importante en el precio del maíz, que es el principal insumo que utilizan los feedlots, al menos los feedlots de terminación, que es al cual nos abordamos hoy. Y esa suba en el precio del maíz fue realmente muy importante. En el último año, el maíz subió un 90% en pesos, y eso es producto de una suba en dólares del maíz, porque hubo una mala cosecha. El mercado internacional también subió en dólares, pero Argentina está más caro que el resto del mundo. Hoy Argentina tiene un maíz de 181 dólares, y Chicago, Estados Unidos, tiene un maíz de 155 dólares. Así que estamos mucho más caros que Estados Unidos. Eso es porque hubo poco maíz en Argentina, y eso se debe a la seca que atravesó gran parte del país. Y como si eso fuera poco, la devaluación de los últimos 20 días, nos posicionó con un dólar, un tipo de cambio de 20 pesos a 24,50, con lo cual le pegó a esos 181 dólares que vale el maíz, y pasó a valer casi 4.500 pesos hoy. Eso es insostenible. No es insostenible, pero el negocio es insostenible con ese precio. Entonces tenemos, por un lado, que el maíz, como dijimos, subió un 90% en ese año, por las causas que mencionamos recién, y por otro lado tenemos que la suba en el precio de la hacienda fue solamente del 10 al 12%. ¿Está amesetada? Está totalmente amesetada. Siempre se ameseta el precio de la hacienda, y cuando hay una devaluación como la que ocurrió, termina corrigiendo, pero en forma más retardada, o más tardía. Y eso se va a dar, se va a volver a dar. Lo que pasa es que uno no sabe bien cuándo, y hay que ver cuánto están dispuestos a seguir perdiendo plata los feedloss para llegar a poder capturar esa suba y poder seguir en el negocio. Ese es el gran desafío de los próximos meses. La hacienda no subió, va a corregir, va a corregir por varios motivos. El primero es porque hay una, digamos, una mayor faena en lo que van los primeros 4 o 5 meses del año, aumentó la faena muchísimo respecto al año anterior. Y se adelantó. Y se adelantó. No es tanto que se está liquidando más hacienda, si bien hay parte de una liquidación, sobre todo de vientres o de vacas, pero también se adelantó la oferta. Y eso hace que, bueno, cuando hay oferta, los precios siguen planchados. Cuando esa oferta se termine, y encima, con todo este efecto de evaluatorio, y lo que estamos hablando, debería empezar a corregir. Ya hoy el mercado mostró algunos indicios, hoy la hacienda subió, hay que ver si se consolida y se sostiene, creemos que sí, pero hasta que eso no ocurra, el negocio del feedlot en Argentina va a estar muy comprometido, porque los costos de alimentación no van a bajar. Es decir, uno podría esperar que baje el maíz, pero no hay motivo para que baje, porque ya la cantidad de maíz que hay disponible en Argentina, para utilizar de acá hasta la zafra nueva, ya está definida, y la tienen que compartir los tambos, los feedlot, los cerdos y los pollos. Entonces, todo el mundo está en la misma situación. De hecho, son las cuatro actividades del sector agropecuario que están muy complicadas, por esta suba el precio del maíz. A eso tenemos que tener en cuenta que la presión que tiene hoy el productor ganadero, el cielo no queda afuera, de el animal pesado, de un animal más pesado, con unos números donde estamos con una invernada a 40 pesos comprando en este momento, y con un novillo gordo a 38. Correcto. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo jugamos con eso? Lo mismo pasa para ese animal, digamos. Ese es el otro esquema, que es el novillo pesado, que es el que pide hoy, o al menos está pidiendo la exportación. Se puede hacer a pasto y también se puede hacer a corral, digamos, porque tenemos dos cuotas. La Hilton va por el camino del pasto, pero es un negocio muy largo, muy ineficiente desde el punto de vista productivo. Compite mucho hoy hacer en la zona oeste de Buenos Aires, donde estamos posicionándonos. Sostener pasturas de alfalfa para hacer novillos para Cuota Hilton, realmente, contra una agricultura que tiene una renta mucho mayor, con menos capital de trabajo involucrado, es muy difícil de poder sostenerla. Entonces, se ha ido perdiendo área de pasturas y la Cuota Hilton se ha ido, no diría que se redujo en esta zona, pero sobre todo se fue trasladando a otras regiones del país, sobre todo a la NOA. Pero nos queda, por el otro lado, como exportación, la Cuota 481, que se trata de una recría a pasto, pero con una terminación a corral de mínimo 100 días de corral, con dietas de alto grano y con novillos que pesen como mínimo 440 o 450 kilos. Quiere decir que nos vamos a la producción de novillos bien pesados, en un corral con un maíz caro y con un precio, como bien dijiste, de 37 o 38 pesos, la ecuación es muy ajustada. Es muy ajustada. Obviamente que no se pierde plata, a diferencia del feedlot. Hoy el feedlot corto de ternero bolita pierde plata. Quien hace un novillo de Cuota 481 no pierde, gana muy poquito y quisiera ganar más, pero la diferencia es muy grande entre perder y ganar poco. Obviamente queremos que los dos ganen, y no ocurre hoy hasta que no suba el precio de la hacienda. Pero evidentemente todos los sistemas, tanto el feedlot puro como el feedlot que está integrado al pasto, están complicados. Obviamente que aquel que tenga la integración con el sistema pastoral tiene mucho más herramientas para defenderse respecto al otro. Pero la situación es muy compleja para todos los planteos ganaderos de la Argentina, que incluyen corral. ¿Vos creés que el productor tiene expectativas para ya septiembre, octubre, que se produzca una mejora, donde valga la pena invertir en este momento con esos valores en los primeros? Es probable que sí. Yo creo que la consulta de todos estos días, de estos últimos 15 días, ha sido una locura, porque todo el mundo tiende a desesperarse, es lo primero que ocurre. Uno ve, hace la cuenta que todos los días pierde plata, aunque en realidad no la pierde porque todavía no realizó el negocio, pero uno ve que si esto se concreta... Lo único que motiva es la expectativa. Exactamente. Si yo sé que el gordo vale 40 y hago la cuenta y veo que pierdo todos los días tantos pesos, cuando llegue el momento y vendo 40, realizo eso y efectivamente perdí esa plata. Hasta ahora es expectativa porque todavía no realicé y no vendí, pero entonces todo el mundo se desespera porque va vendiendo. Lo que le decimos es tranquilidad, baños de agua fría, no vamos a resolver nada saliendo, corriendo y saliendo a negocio en este momento, porque es el peor momento. Lo que hay que hacer es tratar de trabajar con eficiencia, tranqueras adentro, dentro del feedlot, buscar la mejor conversión, el menor costo del kilo producido dentro de lo que tengamos, de las herramientas que tengamos a mano y la suba del ajuste por precios se tiene que dar. Es inevitable. Coincido en que posiblemente se dé más entrada a la primavera. Pero bueno, ojalá llegue antes. Es donde va a estar gordo y es donde, por otro lado, van a aparecer la sobreoferta de pasto de los campos. Ya en septiembre aparecen los campos, los días se alargan, los campos empiezan a tirar un poquito y el precio de la invernada va a picar. Y posiblemente, en la medida que el gordo lo acompañe, los precios van a subir, tanto del flaco como del gordo. Pero bueno, ojalá se dé antes para aquellas empresas que están próximas a vender su hacienda terminada puedan tener algún resultado menos negativo, al menos de lo que hoy se avizora. Cuando yo te hablo de estilo y te hablo de hotelería, mucho más complicado. Casi imposible, te diría, ¿no? Imposible. Hablar de hotelería, bueno, es hablar de hoy un negocio que es totalmente inviable. Totalmente inviable para quien lleva hacienda a esa hotelería. El hotelero es un prestador de servicio. El hotelero vende ración y vende servicio. El problema del hotelero es que lo tiene que tener lleno al hotel, que es el feedlot. Entonces, en la medida que no lo tiene lleno, los costos fijos y los costos de estructura lo empiezan a pasar por encima y eso sería una mala señal porque evidentemente van a quedar algunos feedlots fuera del mercado. Ojalá eso no ocurra. O bueno, o si ocurre que sean los menos eficientes, que son los menos competitivos, pero la realidad es que hoy quien lleva hacienda, que es la otra cara del negocio, quien lleva hacienda a una hotelería prácticamente es ir a un negocio que sabes que estás condenado al fracaso. Porque las hotelerías tienen costos de alimento caro porque compran toda la comida, encima tienen que marginar ese costo, tienen que ganar algo, porque obviamente procesan, tienen empleados, tienen que ganar algo, les suben el precio a ese costo de la comida que compran y cobran un servicio de pensión, con lo cual para quien pone hacienda ahí es totalmente... Si es malo el negocio, para quien tiene la comida, el feedlot y los animales, imaginate lo que es, para quien tiene que comprar todo y llevarlo a una hotelería. Hoy, totalmente inviable. Así que bueno, invierno prometedor, verdeos de invierno a apostar y este sistema acá me pareció sumamente interesante porque bueno, apuestan al campo, no tanto al grano y de alguna manera hacen otro tipo de conversión. Correcto. Este esquema es muy interesante, es el primer feedlot que tiene tratamiento de fluentes mediante la producción de biogás. Muy interesante en lo conceptual, en el negocio también es atractivo, pero es un feedlot que tiene una escala muy chica y que por tener escala chica se diversificó, soluciona por un lado el tema de los fluentes, que es un gran problema en los corrales hoy en la Argentina, y eso en vez de tirarlo a una pileta y que se transforme en dióxido de carbono, lo transforma, lo mete a un biodigestor, genera biogás, ese gas se lo vende a una cooperativa eléctrica que puso un transformador y vende electricidad y provee a parte del pueblo de Carlos Tejedor con energía eléctrica. Ahora que sumamente... Y aparte con el residuo que es lo líquido que corre, que tiene un poder fertilizante muy interesante, sobre todo muy buen contenido de fósforo de nitrógeno, se fertiliza el campo y de hecho el campo, este campo que lo conocemos, lo que tenemos suerte de conocerlo hace 4 o 5 años, nos sorprende año a año como van mejorando los resultados productivos de las pasturas y de los cultivos que se producen porque hay una mejora en la fertilidad. Bueno, muchísimas gracias. Impresionante la capacidad de productor para adaptarse. Impresionante. La verdad que sí, en Argentina, asombra. Así que bueno, esperemos tener mejores resultados los próximos meses, así va a ser. Y bueno, un gran cariño para toda la gente de San Carlos de Bolívar.